¿Qué es la construcción del Polideportivo del Colegio El Peñascal? Anuncio a todos los segovianos y muy especialmente a los habitantes del barrio de la Alguera que el Grupo Municipal Popular apoya la construcción del Polideportivo del Colegio El Peñascal. La extensión era prácticamente simbólica. Ha sido un asunto utilizado políticamente, con fines partidistas y electoralistas, una vez más, ya nos tienen acostumbrados, y lo más lamentable, jugando con un proyecto de casi un millón de euros. Lo que pretendemos desde el Grupo Municipal Popular es solicitar al Gobierno municipal que aporte la cantidad necesaria para culminar las obras de reparación de la cubierta del Domingo de Soto. La cubierta es necesaria y urgente debido al estado de abandono y de que no se haya llevado a cabo ningún mantenimiento en los últimos años. No es el Ayuntamiento en concreto, sino el Gobierno municipal del PSOE el que ha dejado o está dejando de lado a los niños que cursan sus estudios en el centro. Como gobernar es priorizar, pues a veces hay que evitar caer en esos despilzarros, que vienen siendo ya muy frecuentes en este ayuntamiento, y destinar partidas presupuestarias a lo que verdaderamente urge y se necesita de manera perentoria. Que son efímeros y prescindibles y que solo deben organizarse cuando lo más necesario ya está cubierto. Si nosotros fuéramos el Gobierno municipal, repararíamos la cubierta sin duda. El alcalde con esto está imponiendo su política de recortes en educación. Son muchos los ciudadanos a los que el alcalde y sus concejales ni escuchan ni atienden cuando sufren constantemente los problemas del ruido. Que el Ayuntamiento complete los 25.000 euros que ya tiene asignados y los eleve hasta 35.000 euros. Me parece que solo la rebaja de la obra que he anunciado antes del Peñascal, que van a ser más de 24.000 euros, de alguna manera cubre esos 10.000 euros. Es decir, con lo que la Junta les va a ahorrar en esa obra, pueden perfectamente completar su aportación en esta otra. Unos le dan prioridad a gastar el dinero en el flautista de Amelín para que los niños corran por las calles, y otros damos prioridad a que los niños tengan centros y colegios donde puedan estudiar sin mojarse ni correr riesgos. Es una cuestión de prioridades.